Queremos informar a la ciudadanía que este 30 de mayo hemos dado cierre al primer pago del tránsito hacia la renta ciudadana con un balance muy positivo pues hemos alcanzado el tope de 94% de la dispersión asegurada que si comparamos con el año pasado para ese primer ciclo había sido del 91% quiere decir que el día de hoy hemos cubierto 2 millones 94 mil 806 hogares y que solamente nos queda por cubrir un 6% de hogares que no se acercaron a hacer el cobro de su pago para esos hogares que no han cobrado pero que se encuentran priorizados se garantizará el pago en el siguiente ciclo de manera acumulada igualmente para aquellas familias que se encuentran suspendidas y que en cumplimiento dando la oportunidad de demostrar que cumple los criterios de priorización y cumpliendo el debido proceso vamos a garantizarles también el pago acumulado. Es importante resaltar que de estos hogares que han recibido el pago más del 90% está conformado por mujeres cabeza de familia estamos hablando que un millón 900 mil mujeres cabeza de familia fueron las beneficiarias de ese tránsito hacia la renta ciudadana que en principio bajo la el marco legal de lo que nos ofrecía familias en acción nos permitía un mejoramiento sustancial en cuanto a la cobertura y los recursos otorgados a esas familias tradicionalmente beneficiarias por este programa permitiéndoles recursos en todo caso por encima de la línea de pobreza y estableciendo el tope de los 500 mil pesos colombia potencia de la vida que en el mundo no se ofrecía familias en cuanto a la cobertura y establecimiento de los